¡Callito, primera pareja! ¡Que llegan a la pista más acoplados que nunca! ¡Dani Fainus y Nacho Casano! ¡Ajú, ajú! ¡Y esta pareja que saca fuego en la pista! ¿Cómo va, mi querido Nacho? Bien, 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 tranquilo, con muchas ganas de divertirlo. ¿Qué tienes aquí atrás? Para mantener la postura y estar erguidito, ¿sí está? ¡Órale! ¡Regálame uno de estos! ¡Derechito, así! ¡Como soldado raso! Oye, ella es buena para ponerla en forma, nos puso en forma aquí y es fuerte, ¿eh? A mí me tiene cortito. Cada día está más fit, ustedes no, pero cada día ya menos pancita, más cuadrita. Y se va a poner más fit, vamos a ver sus ensayos, vamos a ver si es cierto. Hay que subirse al nivel de Dani, mi querido Nacho. Ella está en el nivel 9 ahorita y tú estás en el 7. Yo no estoy en el 7 y Dani en el 9, yo estoy en el 2 y Dani en el 10. Nacho ya cada vez se suelta más conmigo, me tiene más confianza. Es un proceso y yo abrazo a ese proceso. Creo que nos ayuda muchísimo que los dos somos súper disciplinados, que somos bien aferrados, que somos súper constantes. Creo que cada día vamos avanzando en las coreografías. Creo que esta es una canción, un acorde muy disfrutable. Tenemos tres cargadas que son muy interesantes, son muy intensas. ¿Qué pasa? Si no es la lucha libre. Pues me lo pegué aquí. Yo no entendí con qué, no sé, como siempre. No sé, con algo me raspé. ¿El reloj ha sido? No sé, no sé. ¡Torito! ¡No fue Nacho, fui yo! No sé qué fue. Fue en una vuelta. No pasa nada, no pasa nada. No es cierto, es broma. Vamos con todo. Oye, a ver, a ver, apenas se arrancó esto ya con sangre. A ver, a ver, entiendo que es sargenta, que le sabe, que tiene fuerza, pero ¿qué fue? ¿Es un descontón? ¿Qué pasó? No, no, es que nos prometimos sangre, sudor y lágrimas y todo eso hemos derramado. Ya a esta altura, ya segunda semana, ya la pista tiene sangre, sudor y lágrimas nuestras. No lo hizo Nacho, fui yo. No vayan a decir, ya le pegó, algo le hizo. No, 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 yo solita fui, pero todo bien. El show debe continuar. Muy bien, pues adelante. Son una súper pareja. Dani Fainos y Nacho Casano pasan a la pista. ¡A bailar! No, 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 no. Venme en el cruz. No, 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 no. Claro, claro, claro. No, 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 no. using NXT. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mucho! Y eso me da mucho gusto. Muy bien. Y bueno, pues ahora que mi Dani te va a entrenar, pues también lo he comentado en varias ocasiones con algunos de los chicos, creo que sí es bien importante que el hombre pueda cargar a la mujer. Y pudimos ver en estas cargadas que lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pero también tengo que decir que una compañera que tiene un control de cuerpo como Dani lo hace mucho más fácil. Más allá de la fuerza que uno tenga, si la otra persona no se deja llevar. No te ayuda, claro. Y con Dani es muy fácil. Bueno, Latin Lord, por favor. Dani, Nacho, ya pasó la semana de prueba, ya pasó la semana donde todos tuvieron inmunidad. Y yo creo que hacía falta eso para que ustedes tuvieran la confianza de sentirse bien, de conocerse, de conocer la pista de baile, de conocerse entre ustedes y también de perder el pánico escénico que a veces se apodera de uno y pierdes la confianza y pierdes, estaban los pasos. Sí vi un progreso de los dos. Solamente, Nacho, un consejito. Trata de no hacerlo mecánico, trata de disfrutar un poquito más. Obviamente, el nivel de Dani es todavía un poquito, bueno, mucho más arriba que el tuyo. Pero sí subieron. Pero también van a subir las exigencias por parte de nosotros, el jurado, en la segunda semana. Y lo van a notar en las críticas y lo van a notar también en las calificaciones. Así que no lo agarren personal. Va muy bien. Así es. Maestra, por favor. Pues yo estoy igual. Pienso que, vamos, ya estamos un poquito más tranquilos, ¿sí o no? Sí. Ya estamos como listos para empezar a trabajar. Muy buena presentación del disco. Sin embargo, siento que algo me dio, dijo Latin, que está mecánico, lo que pasa es que no está trabajada también intelectualmente la coreografía. O sea, no hay esos enlaces que son continuos. Esa continuidad y esos matices que debe de haber son un paso hecho y luego va al otro. La sonrisa ayuda mucho, pero ayuda más la emoción de los dos que coincida en la coreografía que están bailando, que se sienta. Una cargada no puede sentir igual que un giro o que una enlazada de brazos. Con los brazos se dicen muchas cosas. Entonces, y, Nacho, muy bien. O sea, se ve que le estás poniendo ganas. Recomiéndale a tu coreógrafo o coreógrafo creo que tienes, ¿no? Sí, este, que te enseñe muy bien a caminar, que, que te ponga esa fuerza muscular, porque como que de pronto caminas así como pa, 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 como aguado. Entonces, entonces, sí, hay que tener un poquito más de fortaleza muscular. Ahí está, muy bien. Vamos a las calificaciones, por favor, Andy. Yo les tengo un ocho, chicos. Bien, ocho, latín. Mi calificación para ustedes es siete. Siete. Maestra, por favor. También es siete. Siete. Ahí están, son 22 puntos. Felicidades, amigos, pase, por favor. Pase. Son muy buenos, así arrancamos. Que se suman a los de la semana pasada, eso es muy importante. Ya están en backstage. Acá los tenemos a la pareja del momento. ¿Cómo se sintieron? Siento que tú ya un poquito más suelta. Pues es trabajo. Recuerda que es una rutina que montamos en seis horas. Para algunos es un tiempo enorme. Para mí fue muy poco. Y, bueno, con mucho trabajo, con muchas ganas. La verdad es que entiendo que falta mucho, pero la entrega es total. Contento con el resultado y contento de tratar de acompañar a la Dani. Hablemos con la experta, perdón. No, siento que vamos mejorando. Obviamente nos falta todavía más. Tenemos que meterle cositas que de repente se nos van porque estamos en los pasos, en ciertas cosas. Ellos nos piden cosas que son completamente ciertas. Entonces, vamos a trabajar cien por ciento. La neta es que sí ya se ven más compenetrados. Más coplados. Más coplados. En caso, chicos, que ustedes regresaran el viernes a una sentencia, mi poli les va a decir qué canción van a bailar. ¿Quieren saber? Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Ya se los digo. Género. Salsa. Canción. La tusa. Ya no tienes cusa. Esa. Esa. Más pa' arriba. Azúcar. ¿Qué azúcar? Sí. Nos encanta. Ahí está. Es preocupado, Nacho, pero no se preocupen. Sean, Me? Estoy muy mı? No here. No here. Yo her. No here. No. 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 No.